. . Y si te mango en una alta con una miel eres tal puede ser que en una esquina yo a ti te pueda doblar ahí si te veo tú piensas que tu coreo es algo que me va a desbaratar y yo con mi roca que yo te puedo debilitar Tengo hormonas subido ya tengo el pico caliente medio como apetito de comerme un delincuente quiero que me lo cheque y me pegue con los dientes aunque me lo pelee papi no le pegue a gente tu dices que tu no dobles ni poniendo intermitente que cuando bebes robo te pone un poco caliente el cabello si esta sola solamente me gusta chupar pussy solamente quiero verte venir Y si te mango en una alta con una miel eres tal puede ser que en una esquina yo a ti te pueda doblar ahí si te veo Tu piensas que tu coreo es algo que me va a desbaratar y yo con mi roca que yo te puedo debilitar Estruyelo Ooooooh Ooooooh OooooH La perversa, Mapa Negro Music, Sarita, tranquilo, fiero, oíste, J. Joel, Ganges Moth, Mapa Negro Music, Luis Moth, Russo, Fancy B, Jaquel A, Aiter, Seba Cury, Givenchy, Jalisco. Mapa, 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 Mapa.